Más de 60 productores, instructores y emprendedores de Fonseca y el Punto Mayo se certificaron en el curso en Fertirriego, una tecnología aplicada en Israel que mejora la rentabilidad y calidad de los productos agrícolas. Yo creo que hace mucho tiempo SENA y el Centro de Cooperación Internacional de la Cancillería Israelí entendieron que la cooperación entre ambos puede ser beneficiosa para avanzar los temas de desarrollo acá en el país y entonces hemos tratado de coordinar los esfuerzos no solamente con SENA, pero conociendo el hecho de que SENA está presente en todos los departamentos y está haciendo una labor de capacitación muy importante, para nosotros es un aliado natural. Esta formación se implementó de manera simultánea en los dos departamentos durante una semana que incluyó formación teórica con expertos de Israel, así como visitas a campo para analizar las propiedades y potencialidades de los suelos. Hoy le damos gracias al SENA, a la administración local, le damos gracias a la ART, al PNUD y a aquellas alianzas estratégicas que han hecho para traernos una capacitación de Fertirriego dentro de nuestra comunidad, porque nosotros los campesinos nos vamos a ver beneficiados con esa capacitación, porque vamos a implementar las mejores prácticas de agricultura para mejorar la calidad del servicio y la producción sea más efectiva dentro del campo.